Solo en Jesús está mi fe Mi esperanza y mi canción Piedra angular, firme sostén Inconmovible en la aflicción Cuán grande amor, inmensa paz En el temor o adversidad Consolador, amigo fiel Yo en su amor me sostendré Solo en Jesús, Hijo de Dios Quien se humilló por nuestro bien Cordero de mi salvación Por este mundo herido fue En una cruz fue a morir Y Dios mostró su gracia ahí Pues mi pecado Él llegó En su aflicción vida me dio En un sepulcro Él yació El cuerpo inerte del Señor Mas el tercer día llegó Resucitó en gloriosa luz Y al triunfar sobre el mar Perdió el pecado potestad Del suyo soy El mío es Pues con su sangre me compró Desde al nacer hasta al morir Sea el poder de Cristo en mí No temeré Seguro estoy Mi vida yo a Él le doy Ningún poder Ningún poder, ningún afán De Él me arrebatarán Hasta que Él Venga otra vez En su poder me sostendré Ningún poder, ningún afán De Él me arrebatarán De Él me arrebatarán Arrebatarán Hasta que Él Venga otra vez En su poder me sostendré 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 ¡Gracias!